Vamos a practicar con el comando Info para la documentación. Por ejemplo, escribimos InfoMake y obtendremos información sobre la herramienta Make, que es utilizada por todos los programadores. Esto nos lleva al nodo principal de la página de información. Si queremos buscar un tema en particular, presionamos Contrabarra y en la parte inferior nos pedirá que escribamos. Entonces escribimos Example y nos lleva aquí a un ejemplo de regla. Si pulsamos Enter obtenemos esa página y notarás que en la parte superior se indica que el nodo es Ejemplo de Regla. El siguiente nodo es Sintaxis de Regla, entonces, si pulsamos N, obtenemos la Sintaxis de Regla. Ahora nos indica que el siguiente nodo es Tipos de Prerrequisitos, por lo que si volvemos a presionar N, obtenemos Tipos de Prerrequisitos. Si presionamos P, volveremos al nodo anterior, es decir, volvemos a Sintaxis de Regla. Si queremos volver a buscar Example, pulsamos de nuevo Contrabarra y nos aparece la misma cadena. Ahora simplemente presionamos Enter. Vemos cómo ha encontrado un Example posterior, en concreto ejemplos de comodines. Si presionamos Enter nos da información sobre esto y si queremos volver hacia arriba pulsamos la letra U, lo que nos lleva a la parte superior de la sección 4.4. Si nuevamente presionamos la letra U nos lleva al capítulo 4. Y si lo volvemos a hacer, volvemos al principio de todo. Si queremos obtener información sobre las diversas combinaciones de teclas, podemos pulsar la letra H y verás en la ventana inferior cómo se enumeran todas las combinaciones de teclas posibles y lo que pueden hacer. Esto es básicamente cómo usar el comando Info. Si presionamos la letra Q salimos fuera y el resto lo podrás aprender navegando dentro de la página de información de cualquier tema que te interese.